Uno de los momentos más sobresalientes del Congreso Biohavana 2022 fue la firma de un acuerdo tripartita entre el Instituto Finlay de Vacunas de Cuba, la firma italiana suiza Adien Pharma Ambiotech S.A. y la Agencia Italiana para el Intercambio Económico y Cultural con Cuba. Esta es una primera alianza con esta empresa que tiene la capacidad, es una empresa suiza italiana, y bueno, a partir de una evaluación que han hecho de la propia vacuna soberana y del impacto que ha tenido, hemos logrado despertar el interés de ello, gracias también a la Agencia Italiana de Cooperación Económica con Cuba, que ha ayudado a armar todo esto y bueno, por lo tanto, lo que hemos firmado es un acuerdo donde la primera fase es comenzar a formular, llenar y envasar vacunas soberanas 02 en Italia y en una segunda fase evaluar tanto esta vacuna como otras vacunas de la institución que si pudieran ser producidas totalmente ya en la empresa italiana. Yo quiero recordar siempre el aporte de la Brigada América en Italia, en Torino y en Crema, porque sin vuestro médico a lo mejor hoy nosotros no estábamos aquí. Usted nos ha dado verdaderamente algo que tenemos todavía que reconocerlo y seguiremos siendo. Indudablemente un acuerdo vital para que nuestras vacunas soberanas lleguen a más rincones del mundo.